Muy buenos días, doctora y compañeros. Mi nombre es José Yair Hernández Acosta y en esta ocasión hablaremos sobre el enfoque humanista de la administración. Para comprender este enfoque, tenemos que decir en primer lugar que dentro de la administración existen tres enfoques, el empírico clásico, el humanista y el moderno. En esta ocasión nos interesa a nosotros el humanista. Dentro de cada uno de estos enfoques vamos a encontrar diferentes teorías en las cuales se sustenta. Anterior al enfoque humanista, nosotros encontramos el enfoque empírico clásico. El enfoque empírico clásico ponía énfasis en la tarea y la estructura organizacional. Con este enfoque humanista, ya dejamos de lado ese énfasis y ahora lo primordial van a ser las personas que trabajan en las organizaciones. Este enfoque tiene su surgimiento en la teoría de las relaciones humanas que se genera o se gesta en Estados Unidos a partir del año de 1930. El enfoque humanista va a surgir gracias al desarrollo de la psicología del trabajo y como ya lo dijimos en la diapositiva anterior, se gesta en Estados Unidos y sale de Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuando este enfoque se genera, pues Estados Unidos vivía una recesión económica, también padecía una alta inflación, un fuerte desempleo y una fuerte actividad sindical. Como ya se mencionó anteriormente, el enfoque humanista se sustenta en diversas teorías. Una de estas teorías y la más representativa es la teoría de las relaciones humanas. Esta va a surgir por las conclusiones de los experimentos de Howe Thorne y es desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores. En sí, esta teoría se oponía a los postulados de la teoría clásica, ya que era algo muy mecanicista. Los hechos que la originan eran la necesidad de humanizar y democratizar la administración contra lo mecanicista que era la teoría clásica. Asimismo, en este periodo se desarrollan las ciencias humanas, especialmente la psicología. Las ideas de la filosofía pragmática de Dewey y la psicología dinámica de Lewin. Y las conclusiones del experimento de Howe Thorne. Para comprender la teoría de las relaciones humanas, tenemos que conocer en un primer lugar en qué consistió el experimento de Howe Thorne. En 1927 se va a tener que el Consejo Nacional de Investigaciones va a iniciar un experimento, el cual se va a realizar en la fábrica de Howe Thorne, perdón, de la Wester Electric Company, la cual se ubica en Chicago. Este experimento trataba de corroborar la relación que iba a existir entre la iluminación y la eficiencia de los operarios o de los trabajadores y se iba a medir por medio de la producción que ellos tenían. Elton Mayo va a ser el personaje que va a coordinar el experimento, pero durante la investigación se amplía a otras variables como lo son la fatiga, los accidentes de trabajo, la rotación personal y las condiciones de trabajo. Se tuvo que los resultados del experimento eran afectados por variables de naturaleza psicológica, cosa que en ese momento no les interesaba tanto. El experimento se va a prolongar hasta el año de 1932. Este experimento que se prolongó durante muchos años se dividió en cuatro fases. En una primera fase se dividieron en dos grupos, uno de control, el cual lo componían pocas mujeres, y el otro grupo donde seguían trabajando en condiciones normales. Uno trabajaba con una intensidad de luz variable, que era el grupo de control, y otro a una intensidad constante, el resto de los trabajadores. Y se corroboró que no existía una correlación entre las variables, esto es, no existía una correlación entre iluminación y rendimiento. Pero el descubrimiento fue que existía un factor psicológico, en el cual los trabajadores suponían que tenían la obligación de producir más cuando la luz aumentaba, y de producir menos cuando la luz disminuía. Y se vio la preponderancia del factor psicológico sobre el fisiológico en la producción o rendimiento de los trabajadores. Se tuvo una segunda fase en este experimento en el cual se conformó un pequeño grupo de seis mujeres, las cuales realizaban un trabajo colaborativo, y ellas tenían a un supervisor. En el primer periodo se trabajó en condiciones normales y se obtuvo la producción normal. Después se fueron aplicando variables. En un segundo periodo se les pagaba por producción, y se dieron cuenta que los esfuerzos individuales se reflejaban en el pago, la producción aumentaba. Esto lo hacían las mujeres con tal de ganar más dinero. Pero se dieron cuenta que cuando un grupo aumentaba de integrantes, la producción disminuía, ¿por qué? Porque la eficiencia en el trabajo se diluía entre todos los trabajadores. Posteriormente se aplicó otra variable, y se les dieron cinco minutos de descanso en la mañana y cinco minutos por la tarde. Y se tuvo el resultado que la producción aumentó. Después, estos descansos aumentaron a diez minutos, y la producción siguió en aumento. Posteriormente, tuvieron tres descansos de diez minutos por la mañana y por la tarde, y la producción siguió aumentando. Los investigadores siguieron modificando las variables a ese grupo de estudio, y propusieron o aplicaron tres descansos de cinco minutos en la mañana y tres descansos con ese mismo tiempo por la tarde. Y se dieron cuenta que la producción disminuye, y las empleadas se quejaron de que esos descansos, en lugar de ayudarlas, interrumpían su ritmo de trabajo. Modificaron nuevamente las variables y establecieron dos descansos por la mañana y dos por la tarde, de diez minutos cada uno, y en los cuales se les daba un pequeño refrigerio. Y se dieron cuenta que la producción aumentó. Otra variable que aplicaron fue el reducir la jornada laboral a treinta minutos, y se dieron cuenta que la producción aumenta. Posteriormente, redujeron la jornada laboral sesenta minutos, y se dieron cuenta que la producción se mantuvo constante. Después, agregaron los sesenta minutos que habían quitado, y se dieron cuenta que la producción aumentó en demasía. Otra variable que aplican es eliminar un día de trabajo, trabajar de cinco días, de seis que elaboraban, y se dieron cuenta que la producción aumentaba. Ya casi para finalizar, se regresa a un intervalo de descanso de cinco minutos en la mañana y cinco por la tarde, y corroboraron que la producción aumentó. Las conclusiones a las que llegaron los investigadores en esta segunda fase del experimento era que las empleadas gustaban de trabajar en la sala de experimentación porque era algo divertido y la supervisión no era estricta. Tenían mayor libertad y eso les ocasionaba una menor ansiedad. Había un ambiente de trabajo que era amistoso y podían conversar entre ellas. Esto aumentaba la satisfacción en el trabajo. Asimismo, no había temor al supervisor, ya que él actuaba como un orientador. Había desarrollo social, ya que las empleadas hicieron amistad y se convirtieron en un equipo. Pudieron desarrollar objetivos comunes como el aumento en el ritmo de producción. Investigadores se interesan por el estudio de las relaciones humanas en el trabajo, ya que las empleadas, a decir de ellas, consideraban como humillante la supervisión vigilante y controladora de los supervisores, por lo cual inició un programa de entrevistas con cada uno de los empleados para conocer sus actitudes, sentimientos y opiniones respecto al trabajo y trato recibido. En un primer momento, las entrevistas fueron guiadas, posteriormente fueron de formato abierto y se estableció como meta entrevistar anualmente a todos sus empleados. Los resultados de esta tercera fase o de esta investigación era que los operarios, los trabajadores de la empresa, se mantenían hundidos por vínculos de lealtad, pero cuando también deciden ser leales a la empresa, esto va a generar un ambiente de conflicto, tensión, inquietud y descontento. La última y cuarta fase de este experimento se propuso analizar la organización informal que tenían los trabajadores de la empresa y se estableció que iban a recibir un salario común para todos si la producción era normal y se pagaba por hora trabajada si no cumplían lo establecido dentro del parámetro de lo normal. Entonces, ¿de qué se percataron? De que algunos reducían su ritmo de trabajo para lograr lo normal. Se vio que los trabajadores desarrollaron una uniformidad de sentimientos y una uniformidad grupal. ¿Y qué pasaba cuando alguien aumentaba su producción y perjudicaba a los demás? Además, el grupo le aplicaba sanciones económicas, sanciones simbólicas, perdón, como lo podía ser el dejar de hablarle o excluirlo de ciertas relaciones con los demás compañeros. Las conclusiones a las que llega este experimento es que el nivel de producción está determinado por las normas sociales y las expectativas grupales. Cuando existe una mayor integración del grupo social de los trabajadores, va a existir una mayor producción. También se tuvo que los trabajadores no van a actuar aisladamente como individuos, sino como miembros de un grupo. Así mismo, se tiene que el comportamiento de los trabajadores va a estar condicionado por las normas y patrones sociales que se establecen al interior de la empresa y que las empresas se van a componer de diversos grupos informales. Las empresas participan en grupos sociales existentes en el lugar de trabajo y su comportamiento se va a ver influenciado por estos grupos sociales y a la vez las personas también influyen en la dinámica de estos grupos. Elton Mayo sigue trabajando la teoría de las relaciones humanas y genera tres producciones literarias. En ellas va a defender los siguientes puntos de vista. En primer lugar, dice que las normas del grupo van a tener más influencia en la producción que los incentivos salariales y materiales. Asimismo, que el operario no va a reaccionar solo como individuo aislado, sino como parte de un grupo social. Que la tarea básica de la administración es formar a una élite, a unos directivos capaces de comprender y de comunicar. Se dio cuenta que las empresas se encontraban descuidando la capacidad social del trabajador. El ser humano tiene la necesidad de ser reconocido y que la civilización industrializada va a traer como consecuencia la desintegración de grupos primarios. Por mencionar algunos, se tiene a la familia y a la religión. Rodisberger y Dickinson van a concebir a la empresa o a la fábrica como un sistema social. Cada fábrica compone un sistema social. La organización industrial va a tener dos funciones principales. La primera va a ser la de producir bienes y servicios, pero también tiene la función de producir satisfacción entre sus colaboradores. La organización social, industrial, perdón, está compuesta de una organización técnica. Por ejemplo, los locales y las máquinas. Y una organización humana que van a ser las personas. La organización técnica y la organización humana, ya sea esta formal o informal, son subsistemas interrelacionados e interdependientes. Y que la colaboración humana está más determinada por la organización informal que por la formal. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.